Hola buenas, me llamo José Manuel y este vídeo lo dedico a toda la gente que me está preguntando sobre qué me pasó, qué es lo que me pasó, qué no me pasó, cómo fue la operación, cómo no fue la operación. Ya sea que el título pone, yo ya me hice la cirugía bariátrica, el bypass gástrico, y que todo el mundo que vea este tipo de vídeos ya está viendo el típico señor o señorita que están en plan ya full delgados y que ya están, vamos, como de esto de pesar 20 veces menos. Lo siento mucho, hace un mes que me he operado, ¿vale? Voy a hacer estos vídeos conforme los voy haciendo según mi vida, ¿vale? Si llevo ahora un mes, me operé el día 4, y bueno, voy a decir mi experiencia hasta el día de hoy, que es el primer mes, ¿eh? Desde el día 4 a hoy es el día 27. Y también deciros a todas las personas que estéis pensando en haceros la cirugía bariátrica o el bypass gástrico, que lo penséis bien, ¿vale? No es ninguna broma, no es una operación para dos días que después puedas arreglar. Si la haces, la haces. Y que sea por una buena causa que la tengas que hacer. Si a ti el médico te dice que estás en riesgo o en peligro y que te recomienda hacerla, pues obviamente tendrás que hacerla. Si la estás pensando hacer, porque estás pensando, por ejemplo, tendrías que pesar 80 y estás en 120 y quieres quedar más delgado, o quieres una solución rápida para tu gordura, no es aconsejable. Vale, yo, en mí particularmente, yo, si no fuera que a mí me entró la diabetes por la gordura, jamás pensaría en hacerme esta operación. Aunque me encuentro bien, se me ha quitado el hambre y realmente pues estoy empezando a caminar otra vez, ya me encuentro mucho mejor y empiezo a estar más alijero. Pero yo jamás me haría esta operación si no fuera por la diabetes. Esta operación, una de las particularidades que tiene es que a la gente que le entra diabetes, por ejemplo, como me entró a mí, que yo no soy diabético de toda la vida, yo soy diabético de hace dos o tres años, tres años me parece, tres años. Tenía que pincharme al principio tres veces por el día y una vez más a la noche. Pero eso no es el problema. El problema es que mi trabajo, que yo soy cocinero en un barco, no nos autorizan a trabajar en un barco siendo diabético. O sea, tendría que o bien retirarme o bien buscar otro trabajo. Llevo toda la vida en esto y entonces tampoco no me parece la vida... O sea, ahora con 46 años que tengo, pues cambiar. De todas maneras, al entrarme en la diabetes tampoco no me dejaba comer todo lo que me daba la gana. O sea, en 120 había alguna vez, alguna vez, 150, 80, 90 normalmente, que te pegabas un atragoncito. Un atragoncito no, un plato de pasta, una pizza, una lasaña, unas patatas fritas, eso te sube mucho el azúcar. Con lo cual que yo, lo que notaba, no es lo que notaba mucho, pero sí noté que en un año pues tuve que graduarme cinco veces de la vista. Me entré a una presbicia enorme, casi que no veo el reloj, por culpa de la diabetes y eso te ataca poco a poco y en sitios jodidos. Riñones, corazones, circulación, todito. Entonces, la opción era seguir haciéndome el tonto, conmigo mismo, diciendo que no pasaba nada y siguiendo comiendo, porque me diera a mí la gana y lo que me apeteciara, o tomar la decisión de hacer esta operación. Con lo cual ya no habría disculpas porque es que no vas a poder comer. Vale, vas a comer muchas veces al día, pero no de la misma manera, no vas a poder disfrutar. De la misma manera que disfruta una persona cuando va a comer una churrascada, un cocido, una paella, una mariscada, no sea un bocadillo, lo que te apetezca, que parece que es una cosa sencilla del día a día, cuando tú te hagas esta operación no la vas a poder hacer. O sea, que piénsatelo bien, si es por ser más guapo, no la hagas. Si tú tienes diabetes que te entró por la gordura, como me entró en mi caso, y no la necesitas para ir a trabajar, pues de acuerdo, te doy el 100% porque yo creo que fue lo que hice. Me hice la operación y te puedo decir que hace un mes que no me pincho. Después de tres años pinchándome, cuatro veces te digo al día, al final ya con la vistosa que me pusieron ya me fue mejor, que es un sucedáneo de la insulina. Me fue mejor con la vistosa que con la insulina al final, porque ya estaba ya pendiente de la operación, tenías unos regímenes y te dan unos batidos. Y bueno, pues iba mejor. Pero de todas maneras, hace un mes que no me pincho. De ahí vino mi opción a operarme. No porque quisiera ser más guapo. Yo os aseguro que si... Hacéis lo mismo, si hacéis lo mismo, que hace una persona que está en preoperatorio o posoperatorio de la cirugía bariátrica vais a adelgazar. ¿Vais a adelgazar? Sí o sí. Porque lo que va a hacer la cirugía bariátrica, por lo menos el primer mes, es que no puedas comer nada. Nada. Y te digo nada, porque como le invento... Yo te lo digo. Como quieres hacer trampas, te puede dar un yuyo. Y un yuyo en plan, me muero, me muero, me muero. A ver si nos entendemos. Normalmente, como estoy más ágil y estoy más animado y más todo, pues estoy cocinando en casa, muy a menudo. Y el típico vicio de cocinero. Os digo, por modo de ejemplo, para que veáis lo que es. El primer mes es que no podéis comer nada. Estaba haciendo gofres. Gofres un día, un domingo por la mañana. Y de esto que se cae un poquito de ese gofre partido, que está cachito, y dices tú, ah, tras, para la boca. Pero sin más, acto reflejo. No porque estaba yo pensando, voy a probarlos, o me apetece. Simplemente porque ya tienes el hábito, igual que el que está fumando, pues tiene el hábito de, aunque no le apetezca fumar, pues meterse un pitillo en la boca. Y tomé el cachito. Cachito. No medio gofre, ni un cuarto de gofre. Es más, esa gota que cae de la chisma, esa, plin. Para probar si estaba bueno. Tal hice. Eso fue un dolor. Desde aquí. Y un, ¿cómo te diría? Un de estos, un date quieto que no puedes, no puedes. Me tuve que sentar en la cocina. Y respirar con mucho calor. Estabas así. Porque es que no podía respirar. Se me atrancó esto de una manera que es horrible. Entonces, lo bueno que tienen esas cosas, es que como lo pasas tan mal, no se te ocurre meter nada en la boca. Yo ahora, por lo menos, si meto algo en la boca, lo escupo. De esto que me doy cuenta, y lo escupo. Perdón la palabra, pero es verdad. No puedes comer nada. Que sea sodio. Eso es el primer mes. Entonces, tú imagínate, en tu vida normal, como gordo, obeso, como quieras que te llames, si no comes durante un mes, pues todas esas patatas fritas, esas salsas, los doritos, los donuts, los bocadillos, todo eso que no debíamos de comer, que nos dice el endocrino, que no lo comas. Imagínate, toda esa cosa que tú no te puedes comer, y que la comemos, o que la comía, en su momento, esas bandejas de patatas fritas con ketchup, mayonesa, o aliorio, con lo que te guste, las chuletas de cerdo, la costilla de cerdo, lo que tú quieras, todo eso que tú te estás comiendo, que no puedes comer, pues tú imagínate que no lo pudieras comer. Entonces tienes que adelgazar sí o sí, pues es lo que te va a pasar, si haces la operación. El primer mes, olvídate, no vas a poder comer nada. De hecho, yo estoy intentando hacer trampas, porque la... Antes me gustaban los batidos que te dan. Espera que os enseño una cosa. Pero yo sé que tengo alguno por aquí. Esperad un momento. Ya estamos aquí. Perdonad. Tiene que tenerlo ya encima de la mesa. Pero bueno. Esto... Es lo que estás tomando. Lo mismo que te están dando en el hospital cuando vas para allá. Y lo mismo que le dan a la gente que está... Que no puede comer. Esto. Lo tienes de chocolate. Lo tienes de fresa. Y lo tienes de vainilla. Está bien. No saben mal al principio. Al principio dices tú, joder, no está mal, tío. Los batidos. Si con esto... Porque esto tiene, me parece que son 200 calorías. Cada sobre. Esto es proteína. ¿Vale? Es lo que alimenta al cuerpo. Supuestamente. Batido, preparación instantánea. Opti-sur. Esto lo da la señora social. Y son caros, ¿eh? No vayáis a pensar que es una cosa barata. Esto. Esto es caro. Carnitina, taurina. Exceto de fibra. Y bueno, 50 gramos es lo que hay. Ya te lo digo. Esto es lo único que puedes comer. Y antes lo soportaba bien. Esto es lo que vemos aquí, que son los 50 gramos. Apenas puedo tragarlo. Me mandaron tomarlo en 150 gramos de agua. Bueno, fue lo que me dijeron los endocrinos, que por lo menos intentara beber dos litros al día de agua. Y no lo estoy consiguiendo tomar. O sea, puedo tomar un sobre al día después de la operación. ¿Vale? Sí que estoy tomando mucho caldo. Mucho consomé. De pollo, verduras, le echo ahí de todo. Verdura, pollo. Y después hay que colarlo. Colado. No tomé zumos. Porque como estaba colado y a ver si dejé de tomarlos, porque no me dejaban tomarlos ni a menudo ni a menudo, no tengo costumbre. No empecé con los zumos aún. Pero sí puedes tomar un zumo de naranja, me parece. Que colado. Tiene que ser hasta colado el zumo, ¿eh? ¿Qué más os puedo decir? Que, bueno, la operación, sí. A mí me la hicieron en Lugo. El primer día lo tuve fatal. El primer día... Puedo decir que no se lo recomiendo a nadie. Porque me dolía todo. O sea, no es que me doliera todo. Lo que es la operación... Lo que es la operación. Lo que es la O de dentro. Yo no me enteré de nada. Lo de dentro. Lo que hicieron por dentro. Eso de cose clava, corta. Y lo que ellos... No sé. He visto algún vídeo así por encima por YouTube. De lo que me han hecho y no me lo creo. ¿Sabes? No me lo creo. Pero bueno. Hecho está. Pero... Sí me dolían las heridas. Los agujeros de entrada. Y... La sonda, inclusive. Me pusieron una sonda. Y el drenaje. Estaba muy incómodo. Estaba... Agobiado. Y... Bueno. Estaba mi mujer de allí. Me ayudó bastante. Me alivio bastante que estuviera también. Me ayudó mucho. No te podías mover. Porque eso que tienes... Teníamos aún la... La insulina. Era una insulina lenta. Que me estaban dando por un lado. Me estaban dando después el... El... Después por el otro lado también te ponían. Estuve en cama... Dos o tres días que no me podía mover. Y eso me incomodó aún más. Porque bueno. Pues... Si te dejaran andar un poco. Pero... No soy mucho de estar en cama. Y el estar en cama en el hospital. Pues yo lo pasé mal en ese aspecto. Del resto. Se han portado conmigo. Por la seguridad social. No sé. Hay gente que lo hace por el privado. Conmigo. Conmigo puedo decir que se han portado... Perfectamente. La operación. Después del primer día. Que ya empieza la cosa a picarte. Que está curando. Y... Y que tú lo ves. Que ya no te duele casi nada. O sea. Fue una semana que a los dos o tres días. Yo ya no me enteré de que tenía la operación hecha. Vale. No tenía síntomas de dolor. De hecho. Me parece que lo único que me... Que me estaban impidiéndome ir a casa. Era el drenaje. Después os voy a poner ahí un vídeo. De cómo me quitaron el... El drenaje. Que fue una sensación muy rara. Y muy... Muy extraña. Pero... Un cacho de tubo dentro enorme. O sea. Delgadito. Pero como que iba dando muchas vueltas. Y entonces a mí. Lo que no me dejaban irme para casa. Era por eso. Por el drenaje. Porque aún iba soltando. Entonces hasta... Hasta los cinco días. Más o menos. Que fue lo que estuve. Cinco días. Ya me soltaron. Pero fue por el drenaje. No porque tú sientas dolor. O yo por lo menos. Hay gente que dicen. Dicen. Por ahí en vídeos. Tengo visto. Que le duele. Pero yo... Hablé aquí con un vecino. Que también se la hizo el año pasado. Y me dijo. Que no se entierna tampoco mucho. Yo... Te digo. Si es por enfermedad. Que te han dado la diabetes. Y tú... Quieres... Limitar los efectos de la diabetes. No te quieres pinchar. O... Simplemente. Sabes que con la diabetes. No puedes seguir con esa vida. Sedentaria. Con malos hábitos de comer. No. Porque te va a subir el azúcar. Sabes. Yo tengo hecho alguna trampa. Cuando estaba con diabetes. Y te dice. Trampa viva. No tengo comida de azúcar. Siempre estoy con la sacarina. Sacarina. Y tengo comida. Si. Algún postrecillo. Y alguna historia. Y ponerme hasta las botas. Con la diabetes. Sabemos todos lo que es la diabetes. Y sobre todo. Todos los que tenemos diabetes. Nos explican lo que es la diabetes. Entonces. Si tú quieres. Sacarte de encima. Ese problema. Yo te la recomiendo. Si tú te quieres poner guapo. No te la recomiendo. Porque todo lo que tú vayas a hacer ahora. Con esta operación. Si tú la haces. Y te molestas. En hacer. Si te molestaras. Lo mismo. En seguir la misma dieta. 200 calorías. Y no la puedes comer. Nos vamos a decir. Yo a medio sobre de esto. Con un vaso de agua. Me cuesta tomarlo. Después de la operación. O sea. Ni esto. Puedo tomar. Estoy tomando a veces. A veces. Que estoy todo el día sin comer. Y no me entero. Agradezco. Que se me haya quitado el hambre. Porque no puedo pensar en comer. Es que no tengo hambre. No tengo gota de hambre. Antes era levantarme. Y ya tenía un hambre para comer un pollo entero. O sea. Yo por la mañana me levanto. Y era capaz de comer un pollo. Si a mí me da la gana. Y lo tengo ahí bien hecho. Y me lo cocinan con unas patatas al horno. Te digo que yo nada más levantarme. Soy capaz de comerme un pollo. Porque tenía el hambre suficiente. Y a mediodía no me comía un pollo. Me podía comer dos pollos si quisiera. Con el hambre que tenía. Hoy en día. Gracias a Dios. No tengo hambre. No sé lo que es el hambre. No tengo síntomas de eso. Pero también me preocupa. Porque hay veces que tomo un café. Que tampoco te lo dan. Y estoy haciendo la trampilla. Porque yo le dije. Que la endocrina me dijo que el café no era muy bueno. Porque después de la operación. Que bueno. Que no era muy buena la excitación. Y rollos de médico. Que tienen razón. Sí. Pero que me dan algo. O sea. Si me quitas la comida. Me quitas de todo. Me quitas. Y el café también me lo vas a quitar. Mujer le dije yo. Yo el café me lo voy a tomar. No me voy a tomar los 20 cafés que tomaba antes. Pero si me tomo un café cuando me levanto. Café. Un café. Con sacarina. Y a la noche me tomo otro. Antes de la operación. Pues igual posiblemente. Pues me tomaría 10, 12. Depende. El día. Depende. Lo que te apetezca. Pero 10 o 12 siempre los tengo. Ahora tomo dos. Vale. Tomo dos. Y esa trapilla ya te digo. O sea la estoy haciendo. El cafecito. Pero tomo ese café. Y el otro día pienso que estuvimos dando vueltas y tal. Y hasta la noche que no comí nada. Y a la noche no me apeteció comer. Y tomé un caldo limpio. Si tú estás gordo o obeso y me estás escuchando y haces lo mismo que te estoy diciendo yo. Vas a adelgazar. No te hace falta pasar por la operación. Porque después todo lo que tú estás haciendo para adelgazar va a ser éxito de tu vida. De la otra manera por lo menos te deja margen. Intenta. Inténtalo. Antes de hacerte todo este rollo. Perdón. Antes de hacerte la operación. Se lo digo a todo el mundo que esté agordo y que quiera adelgazar. Porque te va a dejar margen. El no operarte. Llega un momento que tú vas a poder comer. O sea tú estás comiendo bien y normal. Haces un poco de ejercicio. Te mueves un poco de lo que tienes que moverte. Y te va a dar margen el día de mañana. Vas con los amigos y puedes comer. Que tienes una comunión, una boda, una comida familiar. Una comida con los amigos. Vas a poder comer. De esta manera que tú te haces la operación. Aunque sí puedes comer muy a menudo. Después puedes comer a menudo. Dicen. Dicen. Que no todo el mundo dice que puede comer de todo. O sea puedes comer a menudo. Yo sé. Cuando iba allí a las citas de los endocrinos. Que me estaban preparando para esto. Había gente ya operada. Y dicen. Pues muchos que no podían comer carne. Otros que no pueden comer pasta. Depende como te dé a ti. Hay gente. Porque eso después es que te dejan el estómago. Es un chiquitito. Te dejan un estómago como un rato. De ordenador. Una cosa así te dejan. Eso te lo enchufan aquí. Directamente ahí a la tripita. Que es el paro donde va a ir la comida. Y no te va a entrar. Te va a entrar ahora. Y dentro de media hora. Pero tú si vas por ahí a comer. Supuestamente no comes ahora. Y dentro de media hora vas a volver al restaurante para comer. Otra vez de vuelta. Sin contar que mucha gente no puede comer y beber al mismo tiempo. O sea. Yo soy una persona que bebía mucha agua comiendo. Y ahora no lo puedo hacer. Sí. Tomo el agua con el caldo. Pero el agua fría y eso de beberla. Olvídate. Eso tampoco lo vas a poder hacer. Tampoco te lo dicen. Claro. Tampoco te lo dicen. Pero yo tenía mis motivos para hacerla. Y os sigo diciendo. Yo tenía que hacerme esta operación para quitar la diabetes. Porque yo no tenía diabetes. Yo no tenía la diabetes por bordo. La victosa esa que es un fármaco. Que le están dando a los que empiezan con la diabetes. Que ya tenía que haberla tenido antes. Pero bueno. El endocrino de aquí de Burales no me lo dio. Me lo dieron en Lugo. Cuando empecé a hacer lo de la bariátrica. Pues eso. Pienso que me ayudó mucho a regenerar el pacquete. Eso lo dijeron. Y los cirujanos y los endocrinos. Cuando yo estaba hablando con ellos. Todos me dijeron. Que yo cuando me operara. No tendría que pincharme. ¿Veis esto? Esto es el típico bolsillo. Donde metes el medidor del azúcar. Y donde metes todo. Lo que tiene un diabético que hacer. Antes de cada comida. Pimpin. Cógesele este. Que es una puntita que tiene ahí. Ups. Y metimos el azúcar. Pues no sé lo que hice hoy. Sí. Yo sé lo que hice hoy. Sí. Hice trampa. ¿Lo veis? Opa. 150. Y yo sé por qué es. ¿Sabéis por qué es? Porque me comí un poquito de pan. Mojadito. Y me subió bastante. Porque yo normalmente no tengo en 100. O menos. Una vez. 120. 83. 118. 96. 105. 105. 107. ¿Lo veis? ¿No? Hombre. 150 no es alto para un diabético. Lo sabemos todos. Pero sí me dijeron que si tenía varios días de que me daba 150. Que si me pusiera la leve. La verde. Una verde que te dan. Entonces, bueno. Me da tristeza comprobar que una rodajita de ese pan que hicimos ayer. Un pan de ajo que hicimos ayer al horno. Mientras hice la cena. Cada uno dando vueltas y estaba cojonudo para comer ahora. ¿Por qué? Porque llevaba toda la mañana trabajando en un proyecto que estoy haciendo. Y no comí nada. Esto no lo pude comer. Casi. Casi no lo pude comer. Y tenía como un poquito de granucha. Y como la vi allí. Es lo que digo yo. Las trampas. Los hábitos. Eso es lo que tenemos que corregir. Y mira. 150. Bueno. Otra cosa que no os dicen. Es que vais a tener que tomar. Vitaminas toda la vida. Yo estoy tomando estas. Que son las que me recetaron. Multicentro. No sé si la habéis probado. Alguna vez. Pero saben. No vamos a decir que son. Una porquería. Porque sería. Es una cosa que nos ayuda. Pero que saben fatal. Saben. Esto. Sabe fatal. Horrible. Hay que tomar una al día. De momento yo tengo que tomar una al día. Todos los días. Esto para siempre. Ojito. Y eso que no ayuda. Otra cosa que te mandan tomar. No sé si lo veis. Es esto. Algunos seguro que lo reconoce. Cuando era pequeño. Algunos sí lo reconoce. ¿Vale? Esto es hierro. Me mandan tomar dos dosis de hierro al día. Y otra que vais a tomar toda la vida. Es el protector de estamola. Este no sabe mal. No vamos a decir lo que sabe mal. Porque no. Sabe bien. Vale. Eso sería. Lo que tendrías que tomar todos los días. Puedes beber de esos tanoninos. También te mandan si quieres. Y los puedes tomar de esos yogures de beber. Naturales. De esos pequeñitos. Y con uno ya comes. Por eso te estoy diciendo. Fíjate bien en lo que tú quieres. Si tú quieres cuidarte. Y curar una diabetes que tendrá por gordura. Pues bien. Que estás en doscientos y muchos kilos. No te puedes mover de cama. Y necesitas hacerla. Bien. Pero si es por guaperas. Si es porque tú quieres. Eres una chica. Y quieres tener novio. Y quieres en plan. Ponerte. Como la mayoría de la gente que se ha puesto. Que parece que están todos flipados. No sé si os fijaste. Y viste los vídeos estos. Que están haciendo la. Lo de la cirugía. Yo por lo menos cuando me iba a operar. Y estaba viendo los vídeos. Todo es maravilloso. Todo es un mundo de flores. Todo es no sé qué. Todo es no sé cuánto. Y no es así. Vale. La gente que estamos gorda. Y yo puedo decir que aún estoy gordo. Porque estoy en ciento treinta y cuatro kilos. Puedo decir que estoy gordo. Y no me parece mal. A mí mismo que me pareció mal. Que me llamaran gordo. Porque ofende quien puede y no quien quiere. Muchas veces te ofende una persona. Que te lo está llamando en tono despectivo. Pero nunca me afectó a lo de la palabra gordo. Porque yo sé perfectamente que estoy gordo. Y se lo he consejado a todo el mundo. El refrán este. Ofende quien quiere. Quien puede. No quien quiere. Que estás gordo. Sí. Y tú sabes por qué estás gordo. No le eches la culpa. No le eches la culpa. Es como decía el tipo que me estaba mirando a mí el lugo. Coño. Pero es que yo solo me comía un sándwichito. Pues no te lo comas. Si te engorda un sándwich. Pues no te lo comas. Pero quiero que te quede bien claro. Que es muy peligrosa la operación. Hoy en día gracias a Dios. Casi no te dejan marca. Y sale todo perfectamente. Vale. Pero si tú no cumples. Es peligroso para ti. Vas a tener que cumplir. Sí o sí. Se te acabaron las excusas de hacer la operación. No hay más excusas. Y sí o sí vas a tener que hacerlo. Vale. Entonces por eso te estoy diciendo. Que lo penséis bien. Vale. Pensadlo bien porque no es moco de pavo el resto de vuestra vida. Yo os digo. Me encanta comer. Y es una cosa de que no voy a poder hacer. Solo sé que. De momento. No puedo decir que esté. Disgustado en que le haya hecho. Salí del hospital. Y no sé si es porque me quitaron el estómago. Bueno no me lo quitaron. Me lo eliminaron y me lo dejaron ahí. No sé por qué fue. El tabaco me sabía horrible. Ya me quité de fumar. Llevo todo este mes. Todo el mes. Básicamente. Sin fumar. Tengo tabaco en casa. Y os puedo decir que tengo tabaco para aburrir. Y no lo fumo. Me he quitado de fumar. Me sabe el tabaco feo. Horrible. Fumé una cajetilla que tenía por ahí. La primera me supo. Por el culo. Y la siguiente me siguió sabiendo pa'l culo. Entonces dije yo. Vamos a aprovechar. Y nos quitamos de una de fumar. Ya. No le voy a insistir más. Y hay veces el hábito. El hábitito ese de. Eso. Los hábitos son los que nos condenan. El hábito sí. Después de comer. Con los colegas que están ahí diciendo. Vale. El hábito. No tengo ganas de fumar para nada. Y tampoco tengo hambre. Es una cosa que también quiero agradecer. Que no tenga hambre. Porque si no tengo hambre. Tampoco estoy pensando todo el día. Que voy a cenar. Que eso era un vicio. Que voy a cenar. Que voy a desayunar. Que voy a contracenar después. O que voy a merendar. O mira esto que me apetece. O esto que me apetece. Vale. También lo agradezco. Porque si no tienes hambre. Tampoco no tienes ganas de comer nada. Y eso también se lo agradezco. Y también puedo agradecer. Que llevo perdidos 16 kilos. En 20 días. Casi un kilo por día. Dicen que el primer mes. Es el mes que más voy a adelgazar. Pero bueno. Quisiera llegar a los 20 kilos. O 20 y pico kilos. Ya el primer mes. Porque quedaría en los 130. Yo creo que quedara ya el primer mes en los 130. Quedaría en los que ya adelgazara andando. Hasta que rompí el menisco. Y se me hizo el esguince en la pierna. Que no podía moverme. Y en casa. Pues con el tema este de. Me van a operar un caprichito. Me van a operar un caprichito. Me van a operar un caprichito. En cuestión de. Dos o tres meses. Engordea 20 kilos. Y estaba bastante incómodo. Hoy en día. Sin esos 16 kilos. Ya me estoy encontrando genial. Estas. Que son talla 5X. Estas camisetas. Son 5X. Ya las estoy empezando a poner. Hace 20 días. Tenía que estar con las 6X. 6X. O sea. Imagínate. Cuando tú pones una camiseta de 6X. Y te queda grande. Pues para mí. No me quedaba grande. Me quedaba normal. Y ahora pues si me queda grande. Ahora yo estoy empezando a poner las 5X. Ojalá pudiera poner ya. Menos. Entonces. Voy a ir. Diciendo. Cómo me va. A lo largo de. De la baja. Porque después. Cuando yo empiece a trabajar. Obviamente no voy a poder hacer los vídeos. Siempre. Porque voy a estar en alta mar. No hay internet. No hay cobertura de teléfono. No hay nada de eso. Entonces. Mientras que yo esté en tierra. Para el que tenga curiosidad. De cómo es el cambio. Día a día. O de cada semana. Porque sí. Porque. Yo hay veces que me peso. Y no bajo un kilo. Ni bajo medio. Sigo estando. Igual en el mismo peso. Igual dentro de dos o tres días. Te pesas. Y ya bajaste otro kilo. Y dentro de otros dos días. Te pesas. Tampoco vives muy obsesionado con la báscula. Eso fue un consejo que me dieron también. Pero bueno. Yo es que soy testarudo. Y me peso todos los días. Vale. Para saber más o menos. Lo que se pierde. Lo que no se pierde. Y. Tengo días. De no pesarme. Igual en dos o tres días. Y si bajarme dos o tres kilos de una. Os voy a ir diciendo más o menos las experiencias. Ya os conté lo que os puede pasar. Si coméis el primer mes. El segundo mes. Voy el día nueve. Junto de los endocrinos. Y ya os diré. Lo que me dijeron. Y lo que vamos a poder comer. Yo creo que me van a poner a potitos. Potitos tipo bebé. Igual. Cremas. Y cosas así. Ya empezando. Yo. Tengo hecha alguna trampilla. Vale. No puedo decir. Porque me mandaron por ejemplo los yogures de beber. Porque hay gente que no puede. Y tiene dificultad y tal. Yo no tengo ningún tipo de problema. Con los de beber. No tengo ningún tipo de problema. Yo. Es lo que os estaba diciendo antes. Que no. No tengo. Ningún tipo de problema con las sopas. Con los yogures de beber. Con inclusive el puré de patata. En. El puré de patata en. En el caldo. Pero bueno. Al principio no. Eso ya es. Estas últimas semanas. Que le estoy metiendo algo. Porque no puedo tomar el. El batido. Y bueno. Cuando vayamos allá. Al endocrino. Según me diga. Yo también. Con algún vídeo. Y. El segundo mes. Pues hacemos otro vídeo. De conforme. Cómo se va a comer. Alguna receta que haga. Y bueno. Y ahora os quería enseñar. Las heridas. Que. Que tengo. Después de un mes. De. De operación. Vale. No son. Muy grandes. No son muy grandes. Es más. Casi ya. Alguna. Ni se nota. Mira. A ver si se puede ver. Aquí donde tengo el dedo. Sería. Una. Tú mira. Mira. Casi. 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 No se. Es que casi no se nota. Para verla. A ver. Lo voy a quitar menos. Porque es que si no. No lo doy. Que pescado. No se. Si se puede ver. Pero mira. Vale. Dijeron que curara muy bien. No está cerrada de todo. Pero. Es que casi. 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 Bueno. Cerrada de todo está. Que ya de hecho. Ya casi no le estoy haciendo cura. Ni nada. Vale. Esta sería la otra. No se si la veis bien. ¿Ves? Esta fue la que me queda aquí un poco. Que hay que echarle vaselina. Para que hablan de la postilla. Esta sería la otra. Bien. ¿Ves? Es como si fuera un arañazo. Quedó. Como si fuera. Un arañazo. Y esta sería la otra. Vale. Cuatro. Cuatro. Que nada. Ya te digo. Mira. Y aquí. Aquí. Fue donde tenía yo el drenaje. No es. Que quedaba así un poquito de postilla también. Pero del resto ya está curado. Nada. Chupado. O sea. Que es una cosa que has visto y no he visto. Casi. Casi que no. Como si te arañaran. Vamos. Es un arañazo que tienes ahí. Cuando vaya para la semana. Os cuento como fue con los análisis. Que tengo que hacer unos análisis. A ver como está. Todo por dentro y eso. Y. Según me digan los endocrinos. Si me pongan la dieta. Y a raíz de esa dieta. Una de dos. O empiezo a hacer alguna receta también de. Para la gente. Que bueno. Que la pongan a la dieta. Y si no sabe cocinarla. Pues. Habrá que echaros un cable. Y bueno. Si queréis compartir este vídeo. Compartidlo. Si os queréis suscribir. Suscribiros. Tampoco no vivimos de esto. Pero bueno. Me gustaría que. Ya que estoy aquí media hora hablando. Y espero que sea en plan consejo. Y que voy a poner inclusive muchas cosas más en el canal. Pues. Me gustaría que si os unierais a. Al canal. O suscribiros. O darle un like. O compartirlo. O si le puedo ayudar a algún amigo vuestro. Pues. Es el primero. Vale. No vais a pensar que. Estoy acostumbrado a hacer muchos vídeos. Y esperemos mejorar con el tiempo. Pues nada. Un saludo. Y después os pongo. Después de este. Os pongo también cuando me quitaron el drenaje. Que ya te digo. Que es bastante simpático. O un poco más mal rollo. Pero bueno. Es lo que hay. Vale. Venga. Un abrazo para todo el mundo. Un besazo. Y cuidaros. Un besazo. 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 Un besazo.